Hablemos de Familias en Acción. Ayer quedamos muy pendientes de darles razón a nuestros oyentes de qué va a pasar con este programa, cuándo comienzan los pagos, qué va a pasar, si se va a mantener o no ese beneficio a las familias que están recibiendo. ¿Qué nos dicen? ¿Qué sabemos? Bueno, la información que hay, Laura, sobre este tema y que tiene a la espera a muchas familias que hacen parte de este programa Familias en Acción en el municipio de San José Luis Guaviar es que desde hoy, o desde el 17, mejor, desde hoy hasta el 17 de abril, se inician los pagos del programa Familias en Acción para aquellos beneficiarios y beneficiarias de la fase 3 que no cobraron en sus incentivos que iban hasta el mes de diciembre. A esas personas se les informa entonces que desde hoy y hasta el 17 de abril se estarán realizando los diferentes pagos en las diferentes modalidades. Para las familias inscritas en la fase 4, Familias en Acción, pues los pagos se estarían realizando al final del mes de abril, es lo que manifiesta Consuelo Roballo, que es el enlace municipal de Familias en Acción y que a esta hora tiene información importante para la comunidad del municipio de San José Luis Guaviar. Como ya lo dijiste, hay importantes noticias para familias que se encontraban en la fase 3 de Familias en Acción. ¿Qué queremos informarles el día de hoy? Que de acuerdo a la Directriz de Prosperidad Social, a partir de hoy 29 de marzo y hasta el próximo 17 de abril, estaremos haciendo la entrega de aquellos incentivos de familias que no cobraban en el mes de diciembre. Recuerden que en el mes de diciembre hicimos unos pagos que algunas familias que cobraban en la modalidad de giro no pudieron cobrar. Hay otras familias que se encontraban suspendidas y realizamos un proceso de levantamiento de suspensión. Entonces, a estas familias se les va a reconocer el incentivo de acuerdo al proceso realizado. De igual forma, hubo familias que no les llegó el incentivo de nutrición, pero que habían cumplido con los compromisos que tenían. Entonces, presentamos unas extemporáneas del nivel nacional que fueron aprobadas y estaremos entregando a estas familias los 500 mil pesos que se estaban entregando en el mes de diciembre. Entonces, es importante que aquellas familias que quedaron pendientes de esos pagos, a partir de hoy estén pendientes de la realización del cobro de estos. ¿Qué deben hacer, Consuelo, esas familias? Las que se encontraban bancarizadas por MOVI, pues ya saben que tienen puntos de pagos como multipagas, efecti, drogas la rebaja, el cajero del banco agrario. Entonces, pueden hacer su transacción mediante MOVI y hacer los retiros en esos puntos de pago. Y las que cobraban en la modalidad de giro lo pueden hacer en multipagas o en los puntos de efecto que hay en el municipio de San José de Guaviare, tenemos un punto también en el corregimiento del capricho. Entonces, es importante que no pierdan esta última oportunidad que tienen de cobrar estos incentivos. Persona titular que no cobre este incentivo durante estas fechas establecidas, ya no lo van a poder realizar, porque recordemos que la fase 3 de Familias en Acción terminó en diciembre y con este pago está terminando ya, culminando toda su operatividad. Lo que quiere decir que para la fase 4 aún todavía no han iniciado los pagos de esos incentivos. No, Arley, para las familias que se inscribieron a la fase 4 de Familias en Acción, aún no hemos empezado la operatividad, aún no hemos empezado pagos, pero es muy importante que estas familias estén muy pendientes de todo lo que va a pasar en torno a Familias en Acción y el tránsito a renta solidaria que se encuentra en este momento realizando. Se inscribieron a la fase 4 de Familias en Acción, pero están transitando a Renta Ciudadana. Renta Ciudadana va a empezar a entregar unos incentivos a estas familias que se inscribieron a la cuarta fase de Familias en Acción, entregando más incentivos. Entonces, pretendemos en los próximos días, después de Semana Santa, realizar unas reuniones en los diferentes barrios y veredas en donde tenemos líderes con ellas, con el gran apoyo que ellas siempre nos brindan. Vamos a realizar unas reuniones a todas estas familias para contarles de qué se trata ese tránsito a Renta Ciudadana, de qué se trata Renta Ciudadana, cuáles van a ser los compromisos que ellas van a adquirir o que adquirieron una vez se inscribieron a la cuarta fase, cuáles van a ser los montos de incentivos que se van a entregar. Recordemos que este programa va a entregar montos hasta un millón de pesos por familia, pero esto va de acuerdo a una clasificación de municipios, va de acuerdo a los grupos poblacionales en los que se encuentren en el CISBEN. O sea, hay varios factores variables que hacen que unas familias ganen más que otras. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer en las reuniones que vamos a realizar, contarles más a fondo, más puntualmente de qué se trata el tránsito a Renta Ciudadana. Por ahora están dedicados ustedes a brindar como una pedagogía a esas personas que están ya inscritas para la fase 4. ¿Cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante? Arley, estamos esperando que desde el nivel nacional nos aprueben, nos den como vía libre para hacer estas reuniones. Recordemos que la alcaldía de San José del Guaviare opera este programa de acuerdo a las directrices que nos da Prosperidad Social. En el momento estamos con el alistamiento para todo esto. Estamos con diferentes actores institucionales. También el día de mañana tendremos una reunión en la cual vamos a pactar algunas estrategias para cuando lleguen estos pagos al municipio, ya que es un número grande, es un valor grande el que van a recibir estas familias. Entonces, desde ahora nos encontramos en este trabajo de ir buscando estrategias para cuando se entreguen estos incentivos. Estamos también en todo el alistamiento que conlleva a la operatividad de este programa. Consuelo, en estos momentos, ¿cuántas familias están preinscritas o ya están registradas dentro del sistema que ustedes manejan de ese programa? Arley, son 4.155 familias que a la fecha se encuentran, unas preinscritas, otras inscritas. Recordemos que hicimos un proceso en el 2021 y en el 2022, donde realizamos unas inscripciones, pero que estas eran cargadas a una plataforma y al nivel nacional es quien se carga de validar estas inscripciones. Tenemos algunas ya validadas, que de estas ya validadas podemos decir que ya están fijas para recibir el primer pago que esperamos sea a finales de abril y que es un pago semilla que se va a hacer a todas las familias que queden ya inscritas, que su inscripción quede validada, que queden firme. Entonces, se va a entregar un primer pago que se va a llamar un pago semilla que van a recibir todas estas familias. Estamos esperando más información referente a cuál va a ser el valor que se va a entregar en este primer pago para todas estas familias.